20 jugadores fueron elegidos por el profesor Eduardo Favaro para el partido de vuelta en la Copa Sudamericana ante el San José de Oruro. El equipo criollo ya está en Lima y en horas de la tarde saldrán hacia Oruro. Recordemos que el cotejo es el día martes desde las 17 horas con 15. Dos jugadores no viajaron con el Nacional para el partido de vuelta por Copa Sudamericana. Se trata de Daniel Angulo, quien trabajó durante la semana diferenciado junto al fisioterapista. El otro jugador es Adolfo Muñoz. Padece una molestia muscular, no entra no con normalidad durante la semana y se encuentra en proceso de recuperación junto al cuerpo médico.